laura crítica de jorge enrique robledo a frase en camiseta de gustavo bolívar que le dijo el candidato del pacto histórico ha sido increpado en varios debates por robledo esta vez nicolás petro avivó los motivos en bogotá nueve hombres se disputan el segundo cargo de elección popular más importante del país sin duda alguna después de la elección de presidente de la república la de alcalde mayor de la capital de los colombianos es la que más capta la atención tanto de bogotanos como de personas de otros departamentos menos de 48 horas faltan para que las urnas se abran y un poco más de 6 millones de ciudadanos que tienen escrita la cédula en una de las 20 localidades salgan a depositar su voto y elijan en primera vuelta al nuevo burgo maestre o si los números no alcanzan al de mayor votación en una eventual segunda vuelta que por primera vez se estrenaría en bogotá jorge enrique robledo durante el debate de semana se dependió de los ataques de petristas que según el político le hacen mopa por su edad 73 años también de frente y sin mensajero crítico una camiseta del candidato del pacto histórico gustavo bolívar a quien se le ha cuestionado por ser la supuesta fecha que se juega el gobierno nacional para quedarse con las llaves del palacio libanos que decía la camiseta de gustavo bolívar gustavo bolívar reconocido por ser libretista de famosas series como sin senos si hay paraíso y que también fue senador de la república puesto que dejó porque necesitaba recuperarse económicamente y dedicarse a escribir nuevamente por un tiempo asistió al debate de semana vistiendo una camiseta con un mensaje estampado cero corrupción robledo que en varias ocasiones no ha des aprovechado para sacarle los trapitos al sol a bolívar esta vez cuestionó el mensaje que éste llevaba en su prenda de vestir haciendo hincapié en lo que llamó las hazañas de corrupción de nicolás petro cuando yo lo veo usted con ese letrero de cero corrupción y conocemos la historia corrupción de don nicolás petro que no es de menor cuantía y sobre todo conocemos que ni el pacto histórico ni la colombia urbana le ha abierto un proceso de investigación sancionatorio político no judicial político a nicolás petro entonces yo digo pero usted en qué partidos está y cómo se pone ese letrero que nada de luce le expresó fue también elegido diez veces consecutivas como mejor senador por los líderes de opinión del país pero el tema del presunto caso de corrupción del hijo el presidente gustavo petro no fue por lo único que robledo increpó al candidato al pacto histórico también sacó a renunciar sus estudios en arquitectura y su experiencia como docente universitario exponiendo su punto de vista sobre el tema de regiotrán del norte el lío al regiotrán es otro distinto porque tiene un problema de elevaciones que hay que resolver insisto con la técnica en la mano no más politiquería en otro escenario esta vez no en semana sino en el debate del tiempo la cabeza y el candidato del movimiento dignidad y compromiso le recordó al libretista cuando éste renunció al congreso porque supuestamente no le alcanzaba el sueldo trayendo en la mesa el dato de que en la alcaldía es aún más bajo el salario el argumento que usted dio lo voy a repetir es que no le alcanzaban los 43 millones de pesos que gana un senador para poder vivir sabroso además ahora se viene por la alcaldía de bogotá donde el sueldo es de 20 millones de pesos es que son demasiadas inconsistencias que no le pueden generar a usted credibilidad en la más reciente encuesta para la alcaldía de bogotá realizada por invamer y publicada el miércoles 25 de octubre de 2023 gustavo bolívar el segundo con el 21,4 por ciento mientras que robleo el séptimo con el 23 por ciento de favorabilidad